Bien, doctor, a ver, venimos hablando de fiebre, 37 y medio, tos, dolor de garganta, dificultades para respirar, pérdida del gusto, del olfato, pero ahora se habla de nuevos síntomas, ¿cuáles son? Bien, bueno, vos que estás en tu casa, ya más o menos te quedaron los síntomas, y acá los chicos lo saben de memoria, ¿eh? Fiebre más de 37,5, tos, dificultad para respirar y dolor de garganta. Pero ahora, la Organización Mundial de la Salud, antes, para que la Organización Mundial de la Salud ponga una recomendación, tenían que pasar mucho tiempo de investigación, ahora como que se ha acelerado todo y puso dificultad para hablar, dificultad para moverse y también, esto hasta lo anticipó Mónica ayer, y ayer, y como lesiones o manchas en los dedos de las manos y los pies. La realidad, hoy hablé con dos superespecialistas y los mecanismos por los cuales pasan estas cosas todavía no se saben, están discutidos, no se sabe si es por un medio vascular, si ataca a la neurona, que posiblemente también, si es un método inmunológico, no lo sabemos. Pero, a ver, también hablé con muchos infectores acá en Argentina, eso no es lo que más se está viendo acá en Argentina, de hecho, se ha visto muy poco, por lo cual sigamos con los síntomas clásicos y a la consulta. Acordate, consultar tempranamente para poder, si vos tenés coronavirus, aislarte.